La violencia en el noviazgo representa uno de los más graves problemas sociales que actualmente enfrenta el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo 2007, realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud, el 61.4% indica que son mujeres quienes reciben la mayor agresión física. Datos oficiales revelan que el 76% de los jóvenes mexicanos entre 15 y 24 años han sido víctimas de agresiones psicológicas en alguna relación. El 15.5% experimentó incidentes de violencia física y el 16.5% aseguró haber experimentado algún ataque sexual. En Oaxaca, durante el 2012 se tienen registrados 27.000 casos de mujeres violentadas. Ante esto, el psicólogo Marco Antonio San Juan señaló que la violencia en el noviazgo. Es un problema que puede prevenirse si se toman medidas de precaución. Recordemos que cuando estamos en una relación, regularmente no vemos, porque la otra persona se convierte en nuestro todo, en nuestro mundo. Y omitimos también que la otra persona tiene pequeños detalles, tiene errores. Entonces, siempre va a haber personas que nos digan, controla tu forma de vestir, te controla el móvil, se infiltra a la mejor en tus cuentas electrónicas. Es constante en estarte llamando, si no contestas, se pone furioso o furiosa también. Finalmente, Marco Antonio San Juan señaló que para prevenir la violencia en el noviazgo se requieren de proyectos sociales que permitan comprender, atender y disminuir esta problemática. Antes de iniciar una relación, darnos cuenta cómo estamos y dónde estamos ubicados. Saber si tenemos alguna cuestión pendiente, trabajarla y en la medida de eso, pues poder llevar una relación. Creo que sería como lo principal. También darnos cuenta que no hay personas perfectas, por lo tanto no va a haber parejas perfectas. Con imágenes de Armando Guzmán para MBM Televisión, Angélica Colina.